Amigos de Perú Mundo Televisión, nos encontramos aquí justamente en este tremendo evento en la puerta número 4 del mercado de productores de Lima, Perú. Estamos con una hermosa dama, su nombre por favor. Mi nombre es Edizara Guamaniquiste, vengo desde Víctor Pajardo, Huancabia y Acucho para ustedes desde el mundo, gracias a ustedes. Y con mucho cariño Perú Mundo Televisión pues haciendo la cobertura y esto es difundido, va a estar en el Facebook. Un saludo para todos tus amigos del Facebook. Por supuesto, porque tengo muchos seguidores, somos los hijos de Guayaichu, junto al americano que es mi papá. Hemos iniciado desde muy chiquitas y un saludo para todos mis fans que nos siguen día a día. Perú Mundo, con la transmisión de televisión y radio por internet, difundiendo también nuestra música y queremos saber qué es lo que le puedo decir a nuestros amigos del extranjero. Por supuesto que nunca, pero nunca se olviden su origen, de dónde han salido. Nosotros siempre vamos a ir revalorando nuestra costumbre y que nunca se olvide. Primero lo nuestro, después lo resto. Claro que sí. Muchísimas gracias. ¿Alguna cosita más que quisieras agregar, por favor? Bueno, saludarle a usted y a todo el mundo, desde acá, desde Lima, y igual difundiendo todo nuestro costumbre y nuestro futuro, ¿no? Muchísimas gracias. Buenas noches. Felicidades. Felicidades. Felicidades.